Pero se ha convertido en la persona del mundo que menos... ¿Cómo lo veis? ¿Cómo lo veis? Y el último intento, mi último intento es... Esta canción... La canción... Con un revuelo de pájaros negros... Apareciste aquella noche... Con flores y estrellas... Barcos y sirenas... Abriste un libro... Que no nos supe leer... Sabes que a mi modo te he querido... Niña de pelo blanco... Y naufragios consentidos... Y sabes que nunca lo he admitido... Por eso te aconoces mis trucos... Y el último intento, mi último intento es... Esta canción... Y nos entregamos aquel juego... Inocente... Yo era alumno... Yo era alumno... Tu maestra... Y sin darnos cuenta... Nos dimos la vuelta... Con un revuelo de reproches... Murió... Nuestra amistad... Y sabes que a mi modo te he querido... Niña de pelo blanco... Y naufragios consentidos... Y sabes que nunca lo he admitido... De sobra conoces mis trucos... Y el último intento... Mi último intento... Es... Esta canción... La la la... La la... La 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 la